Pues diciendo no me voy a ir cuando ¡pum! me suelta un trancazote en la cara Yo no sé por qué, yo no sé qué ocultaban ahí dentro México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo Me han golpeado, me han pegado como reportero, sí, y en varias ocasiones Te voy a contar mi experiencia en esta Storytime Por si no me conoces, yo soy Alfonso Vargas Torres y este es mi canal de YouTube Donde entre otras cosas te invito a que recorramos y descubramos juntos lugares padrísimos De esta mi querida ciudad de México, de mi país Y por qué no también de otras latitudes del mundo Pero en algunas ocasiones también me gusta hacer otros capítulos Otro tipo de contenidos como estas Storytime Donde te platico mis anécdotas como reportero durante 30 años En distintos medios de comunicación Básicamente electrónicos y básicamente en la televisión Y es que oigan, veo que muchos compañeros youtubers Pues suben capítulos y de pronto te muestran sitios supuestamente peligrosos Como las famosísimas favelas allá en Brasil O lugares inseguros, no sé, en Venezuela, en Colombia Y tienen razón, desde luego pues obviamente no critico su contenido Al contrario, aplaudo y les aplaudo mucho al retratar Cómo es la sociedad, cómo es el mundo, cómo es ambas caras de la moneda O sea, de pronto hay lugares bellísimos Pero detrás de estos hay lugares muy inseguros Y desde luego pues la Ciudad de México Y México en general no es la excepción Tiene sitios muy pero muy bellos Pero pues también sitios algunos que tienden a ser un tanto un poco peligrosos Y bueno, pues hoy te voy a platicar de los sitios más extremos Que yo grabé como reportero para la televisión Y desde luego pues te voy a platicar si tuve algún incidente en alguno de ellos Te entrará y pues algo que no entiendo Y por ahí te voy a dejar el final de este video Algunos otros donde te platico cuestiones similares Que nunca he entendido por qué a las empresas les encanta que traigas un logotipo Ya sea en tu vehículo, ya sea en tu ropa En algún chaleco que te dan Y traes ahí el logotipote de la empresa A la cual vienes representando Porque pues realmente esto pues en ocasiones te arriesgas Y entiendo que es una cuestión de marketing Entiendo que es una cuestión de posicionamiento de marca Pero estas personas que se dedican a hacer eso Pues no andan en la calle Y no están expuestos a lo que tú te expones como reportero A que te hagan alguna cuestión o que te agredan Porque simplemente pues no les gusta la empresa para la cual trabajas Ya sea Televisa, ya sea TV Azteca Ya sea Hoy Grupo Imagen Ya sea Canal 11, el 22 Depende, ¿no? Para qué empresa trabajes Pues la gente muchas veces de marketing no sabe O la gente encargada de estas cuestiones en las empresas Pues no saben que realmente en ocasiones Puede y suele ser peligroso para ti como reportero Y antes que nada también te quiero destacar Y quiero hacer una aclaración muy importante En muchos de estos lugares que te voy a platicar y a comentar Donde yo salí a hacer reportajes Encontré siempre gente maravillosa Muy honrada Gente trabajadora Gente desde luego muy alegre Gente que nos abrían las puertas de su casa Y bueno pues una gente de verdad maravillosa O sea, no todo es malo en estos lugares Yo imagino que no conozco las favelas Pero lo mismo debe ser en las favelas O en Colombia, en Venezuela Que hay gente mala Pero también hay gente buena En este tipo de zonas Y les quiero comentar que también En las colonias Nice Hay gente de lo más espantoso Que se puedan imaginar Pero bueno Lamentablemente también en estos lugares Que les platicaba Pues encontré gente muy opuesta A todos ellos, ¿no? Al menos en la Ciudad de México Te puedo hablar y platicar De algunas zonas de alto riesgo Donde yo me fui a meter como reportero Como por ejemplo Lo que es el Cerro del Chiquihuite El Cerro de las Antenas Donde se encuentran justamente Las antenas de transmisión De distintas empresas televisoras Que es el Cerro del Chiquihuite Y se parten dos De un lado es Estado de México De otro lado es Ciudad de México Del lado Estado de México Es una sola colonia enorme Que se llama La Presa Y del otro lado hacia abajo Es la parte de Gustavo Amadero Y encuentras colonias como Cuauhtepec Barrio Alto Cuauhtepec Barrio Bajo Castillo Grande Castillo Chico La Pastora No sé, o sea Hay muchas Muchas colonias Y en alguna ocasión De hecho Cuando yo llegué a hacer un reportaje Por ejemplo De las primeras agresiones Que tuve como reportero de televisión Fue que ahí me sacaron Un arma de fuego Vamos Me sacaron una pistola Porque pues Me acerqué a un domicilio Para investigar un caso Entonces A ver ¿Por qué me acerqué A este lugar? Porque Tú como reportero Tienes la obligación De ofrecer lo que se llama Derecho de réplica ¿Qué es esto? Una persona Te puede hacer una denuncia De lo que sea Político Actor Empresario Deportista Una persona Un ciudadano normal Hace una denuncia En los medios de comunicación Y tú como reportero Tienes la obligación De buscar la contraparte La réplica Si yo me expreso mal De no sé De un diputado Si alguien se expresa mal De un diputado Yo tengo la obligación De ir con el diputado Del cual se expresaron mal Y decirle Oiga lo están acusando De tal situación ¿Qué opina usted? ¿Quiere opinar algo? Yo le ofrezco la cámara El derecho de réplica Lo mismo ocurre En muchos otros reportajes Que yo llegué a hacer Entonces me acuerdo mucho Que esta persona La acusaban Y entonces fui a su casa A esta zona De Cuauhtepec Barrio Alto Para buscar Y ofrecerle El derecho de réplica Y decirle Oiga Algunas personas Están diciendo Que usted Presuntamente Supuestamente Estuvo involucrado En un caso Yo le vengo a ofrecer Su derecho de réplica Si usted quiere Expresar algo También frente a cámara Con Siempre mis queridos amigos La consabida Consigna De que nosotros No somos autoridad Como medio de comunicación No somos ninguna autoridad Nosotros únicamente Levantamos los testimonios Los presentamos En la televisión Y ya la autoridad Correspondiente Se encargará De los procesos legales Nosotros únicamente Presentamos los testimonios Entonces Yo me acuerdo Que llegué a esta casa A preguntar Por esta persona Y pues decirle Que si quería Expresarse frente a la cámara Pues lo primero que hizo Fue sacar una pistola Amenazarnos A mi camarógrafo Y a mí Decirnos que Si no nos largábamos En tres segundos Nos iba a llenar de plomo Entonces pues obviamente Sabes qué Muchas gracias Y nos vemos Y vámonos de regreso O sea O nos largábamos O nos disparaban Otro de los sitios Donde también recibía Algunas agresiones Fue una de las alcaldías Hoy se llaman alcaldías En ese entonces Eran delegaciones Aquí en la Ciudad de México Una de las alcaldías Más difíciles En cuestiones de seguridad pública Es justamente Iztapalapa Y específicamente Les quiero platicar Que en una ocasión Que si nos sacaron A golpes Literalmente Fue cuando nosotros Ingresamos A unos campamentos Así se les llama A un campamento De una organización Que se llama Frente Popular Francisco Villa Independiente ¿De qué se encargan Los cuates? Básicamente llegan Hay un terreno Se apersonan En ese terreno Hacen sus casas O sus viviendas Y bueno Pues así es como Funcionan Yo no No soy quien Para criticar Ni mucho menos Simplemente le estoy Platicando Una anécdota De que en una ocasión Llegué a un Frente Popular Francisco Villa En Iztapalapa Y realmente Mi reportaje Amigos Ni siquiera Era enfocado Al tema De que si había Una invasión De terreno No había nada Que ver Yo me acuerdo Que yo llegué Porque había una persona Que estaba Muy afectada En su salud Muy afectada En su economía Y requerían Una silla de ruedas El reportaje Iba enfocado A buscar a alguien Que les pudiera Donar y otorgar Una silla de ruedas Bueno pues Cuando yo entré Llegamos Entramos Nos recibió la persona Nos metió a su vivienda Son viviendas muy pequeñas Suelen ser viviendas Muy pequeñas Y resulta que Cuando estábamos al interior Pues de pronto Llega el líder De ese lugar Junto con varias personas Con un grupo De bastantes personas Pues a pedirnos Y no precisamente De la manera más amable Que nos retiráramos Primero que Que hacíamos ahí Yo les expliqué Junto con mi camarógrafo Con mi asistente Que pues Si vamos a hacer un reportaje De que se trataba El reportaje Pues a la persona Hasta la cuestionaron Que con que autoridad Había permitido Que entráramos nosotros Con cámaras de televisión Cuando estaba más que prohibido Yo no sé por qué Yo no sé que ocultaban Ahí dentro Yo no sé cuál era el temor Cuando nosotros Les explicamos Específicamente A qué íbamos Yo dije Bueno pues Se van a aliviar Las cosas Porque insisto Llegaron muy agresivos No fue así A preguntarnos Disculpe ¿Qué está usted haciendo aquí? Diciendo A ver tú Hijo de no sé qué ¿Qué están haciendo aquí? A ver tú Baja la cámara Y a mi camarógrafo Le dieron un golpe Nos empezaron a sacar empujones Yo les pedí Que se calmaran Su respuesta fue Que me dieron un golpe En la cara Nos empezaron a patear Y total que nos sacaron De este lugar De este campamento Del Frente Popular Francisco Villa Otro sitio Que hasta cierto punto Me dio un poco de risa Un poco de indignación Pero bueno Yo me acuerdo Que muchas veces Cuando tú grabas algo Un reportaje Tienes que hacer Lo que se llama ilustrar ¿Qué es ilustrar? Pues miren En Televisa te decían Perro, perro Gato, gato Si tú estás hablando De un perro Tienes que ver un perro Si estás hablando De un gato Tienes que ver un gato De igual manera Si yo estoy hablando De la Cámara de Diputados Pues tiene que haber Una imagen De la Cámara de Diputados Aunque hay lo que se llama Imagen de stock De archivo Que son imágenes Que ya se grabaron Con antelación Pues lo ideal Es que tú traigas Ya tu reportaje Completo Y con todas las imágenes Entonces yo me acuerdo Que necesitaba yo Una imagen De un hospital Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Aquí en la Ciudad de México Que se le conoce Como la Clínica de los Venados Que está en la Alcaldía Benito Juárez Entonces bueno Llegué yo A la Clínica de los Venados No traía yo Un camarógrafo asignado Entonces pues yo traía Mi cámara y todo Entonces me acuerdo Que llegué a la Clínica De los Venados Y estaba yo Grabando la fachada Esto es algo A lo que nos enfrentábamos En muchas ocasiones Porque siempre salía Invariablemente El de seguridad A decirte que estaba Prohibido grabar Pues a ver Vamos a ponernos En contexto Primer lugar Es un edificio público No estoy invadiendo La privacidad de nadie O sea porque me decían Bueno que a ti te gustaría Que llegaran Y que grabaran tu casa Pues no Pero es algo privado Particular Aquí estoy grabando Una institución pública También soy mexicano También pago impuestos Llegabas a la calle Con tu cámara Te ponías a grabar La fachada Salían los de seguridad Y sé que no podías Bueno ya les explicaba A ver jefe Porque yo siempre Traté de ser muy respetuoso También No calentarte Que es una de las principales Cosas que hay que tener En cuenta como reportero Pues para que te calientas Siempre vas a salir perdiendo A ver amigo Estoy grabando En vía pública Tú no tienes autoridad Para sacarme de aquí Porque tú perteneces A una institución De seguridad privada Entonces mientras Yo no esté invadiendo Dentro Que tendría quizás Sí que pedir un permiso Estoy grabando La fachada Desde la calle Desde la vía pública Y estoy haciendo mi trabajo Bueno En ocasiones Pues ya te decían que sí O únicamente tomaban tu nombre Y de qué medio venías Y todo Y no pasaba nada Pero recuerdo Que en esta ocasión En esta clínica De los venados Pues ya estaba grabando La fachada Y salió un vigilante Muy potente Y me dice A ver a ver Apaga tu cámara Aquí no puedes grabar Y yo La misma explicación Que les estaba yo comentando Oiga este jefe Pero mire Estoy grabando en vía pública Es un edificio público No, no, no Te estoy diciendo Que no puedes grabar Y me da un golpe Y le pega a la cámara Entonces dije Oiga No le pegue nada más A la cámara Porque entonces El que se está metiendo En un problema Es usted Porque usted me está agrediendo Fuera de las instalaciones Del IMSS Usted en la calle No tiene ninguna autoridad Quizá adentro Como seguridad privada Tenga algún tipo de autoridad Pero aquí en la calle Usted no tiene ninguna autoridad Si quiere Llámelo a una patrulla No, que le voy a andar Hablando a una patrulla Y te estoy diciendo Que te largues en este momento Y le digo Pues discúlpame Pero no me voy a ir Pues diciendo No me voy a ir Cuando pum Me suelta un trancasote En la cara Me da una patada Y le pega a la cámara Dije bueno Miren amigos Realmente cuando pasan Este tipo de cuestiones Pues lo mejor es irte O sea Ya O sea Para que haces el cuento Más largo Porque Les quiero comentar algo Y esto es algo Muy Un punto de vista Muy particular Muchos compañeros De la prensa Somos agredidos Por distintas situaciones Muchos compañeros De la prensa De pronto nos golpean Nos sacan Nos agreden Pero también Muchos compañeros Son muy agresivos Yo entiendo Cuando muchas veces Un actor O una figura pública Se enoja Porque lo están cuestionando De algo Que pues él no quiere responder Oye Oye ¿Por qué te divorciaste? Oye ¿Qué pasó con el pleito legal Que traes? Oye Pues no te quiero responder Es mi vida privada Soy figura pública Pero No tengo la obligación De responder Entonces Se enojan Y les pegan Y los agreden Y la nota es esa El cantante Le pegó al reportero No O sea Finalmente No Porque también A veces uno se lo gana No fue el caso Del cuate Que me pegó Fuera de la clínica Del IMSS Realmente yo me retiré Porque finalmente La nota no soy yo Si obviamente reporté esto A mi redacción Y todo esto No No tenía caso Ni proceder legalmente Porque no iba a pasar nada O sea Cuando a ti te golpean De esta manera Que no son lesiones Que tardan más de 15 días En sanar No pasa nada No le iban a hacer nada Al cuate este Pues a lo mejor Lo iban a correr Y yo no quería Que lo corrieran tampoco Pues finalmente Pues una persona A lo mejor Que si necesitaba mucho Esta chamba A lo mejor Lo agarraron un mal día No tengo idea Pero yo no pedí Que le hicieran nada Y es que amigos La nota nunca Tú como reportero Nunca eres la nota Debo a no ser Que así sea algo grave Pues digo Sabemos y estamos conscientes Los que nos dedicamos Y nos hemos dedicado Al oficio del periodismo Que según la organización Reporteros sin fronteras México es uno de los países Más peligrosos Para ejercer el periodismo Y no es que lo diga Reporteros sin fronteras Pues lo sientes tú Como reportero O sea Si he tenido cuates Lamentablemente Que han perdido la vida Por este oficio Personas cercanas Amigos entrañables Algunos conocidos Nada más Que de pronto he escuchado Pues que Perdieron la vida O sea Lamentablemente Los asesinaron Por ejercer El oficio del periodismo Por eso Yo les decía Cuando me han llegado A golpear Para mí no ha sido Algo realmente Tan grave Pues no ha pasado Más allá De la anécdota Pues ya llegas Y ahí te ponen Ahí tantita cuestión Ahí para que se te desinflame La cara Y te dan unas pastillitas Para el dolor Y se acabó ¿No? Pues es lo que ocurre Y es lo que pasa Y son los gajes del oficio Triste y lamentablemente Si hay compañeros Que incluso hasta buscan Que los golpeen O sea Se ponen como muy agresivos Para ver si le sueltan Un cachetadón Y ya tienen la nota Y se hacen Famositos Porque finalmente Seguramente Si haces un poquito De memoria Recordarás A algún reportero Que fue agredido Por alguna personalidad Famosa Sobre todo Del espectáculo Y pasó sin pena Ni gloria Este reportero Esta reportera Ahí andan Pero pues no tiene caso Mis queridísimos amigos Realmente hacer como Mucho espaviento De estos A reitero Son agresiones A veces De mayor o de menor escala Gracias a Dios Nunca sufrí una agresión Más allá De estos pequeños golpes Que me llegaron a dar De algunas patadas De que si me sacaron Pistolas en alguna ocasión Me llegaron a poner Incluso armas largas En la cabeza En otra empresa Que trabajaba Pero bueno Es una anécdota Un poco más larga Que ya les platicaré En otra ocasión Pero pues esto Es lo que pasa Y esto es A lo que tú te enfrentas Cuando eres reportero Pues no nada más De televisión De periódico De radio Pues ahora De portales de internet Y los que trabajamos En este oficio Y lo hacemos Creo que de alguna O de otra forma Estamos conscientes de ello Y de que en cualquier momento Puede ocurrir algo similar Pues esta es una story time Que les quería platicar Mis queridísimos amigos Si tú recuerdas A algún reportero Que fue agredido Que lo golpearon Pues déjamelo aquí abajo En la caja de comentarios A lo mejor por ahí Nos acordamos de alguno Oigan y como cada semana Si este video Este capítulo Les gustó Les fue de utilidad Esta story time Les pido que me regalen Un like Una manita arriba Desde luego Una suscripción A este canal de YouTube Y activa la campanita Para que seas de los primeros En enterarte En que momento Estoy subiendo Un nuevo video Nos vemos Y nos escuchamos En cualquier momento En cualquier lugar Yo me despido De ustedes Mi nombre es Alfonso Vargas Torres ¡Gracias!